Una donación de sangre histórica se realizará este sábado 13 de marzo en Pérez Celedón. 100 personas colaborarán con este líquido vital en la campaña más grande que se haya realizado junto con el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla. Esta es la cuarta participación que tenemos en conjunto, COPEAGRI Clínica Médica con el Hospital Escalante Pradilla, con el Banco de Sangre. Hemos tenido en el pasado ya tres actividades de recolección y esta va a ser la más grande en cantidad de personas. Es todo un reto, es todo un reto, más ahora con la realidad que tenemos de la pandemia. Es una cantidad bien grande de personas, pero estamos preparados. La clínica de COPEAGRI se ha mantenido como un lugar seguro, un lugar limpio de COVID durante toda esta pandemia. Por ser una cantidad de personas tan alta, todo está coordinado de forma estricta. Tenemos todos los controles, todo lo necesario, el personal adecuado y todo preparado para que la actividad sea perfecta. La cantidad de sangre que deseamos recolectar sea una bendición, un beneficio para toda la población del cantón. La respuesta de las personas en el Valle del General a la hora de donar sangre es positiva. En cuestión de días se agotaron los espacios para esta colecta. Es bastante gente, pero hemos notado para esta actividad que la gente de Pérez de León es muy bondadosa, es muy participativa, es muy solidaria. Y duramos en cuestión de cuatro días, duramos en llenar las agendas. Ya estaban 100 personas anotadas realmente de parte de COPEAGRI, de parte del Banco de Sangre del Hospital. Queremos agradecer a toda la gente tan solidaria, tan altruista que tiene este cantón. Es ejemplar. La idea es que el Banco de Sangre en el Hospital Escalante Pradilla, aquí de Pérez de León, tenga sus reservas lo más altas posibles para eventualidades que se puedan presentar durante la Semana Santa. El Banco de Sangre del Hospital y nosotros también hemos logrado tener espacios seguros para que puedan seguir donando. Los accidentes siguen ocurriendo, las necesidades de sangre siguen siendo altas, principalmente. Pues ahora que se acerca Semana Santa, queremos que el banco esté bien lleno de sangre para cualquier situación, cualquier accidente. Las campañas que hemos tenido acá, junto al Banco de Sangre, han sido siempre cercanas a fechas importantes donde se requiere mucha sangre. Entonces, pues esto va ligado, bueno, sabemos que el Banco de Sangre está un poquito corto de ese líquido tan vital. Y también queremos que estén bien abastecidos para la Semana Mayor. Esta es la cuarta colecta que realizan en conjunto.